Día miércoles, mitad de semana, llega con la gente el primer noticiero de la comunidad, María Mercedes, buenos días. Robert, amigos, muy buenos días, gracias por continuar en nuestra señal, nosotros listos ya con información de la comunidad. Y feliz día también, hoy es día del orgullo LGBTI. Así es, congratulaciones también a todos quienes buscan la igualdad para una sociedad que vive en armonía y respeto. Eso, sobre todo respetar la diversidad, las formas del amor, de amarnos, seres humanos nos amamos de diferentes maneras y hay que respetar. Así con este ánimo de respeto, tenga la amabilidad de poner en pantalla respetuosamente nuestro número. Así es, le recordamos que tienen habilitado nuestro canal de WhatsApp al 098-518-4393 para que nos puedan enviar información, videos, fotos y nosotros también poder hacer las gestiones del caso, ser el nexo con la comunidad y las autoridades. Aupando, aupando para tener mejores días. ¡Vamos con los pillos! Sección pillos, estos que nos quitan el alma y el dolor de cabeza constante. Así es, Robert, te cuento que en Cotocoyao, delincuentes suben por las paredes al estilo del Spider-Man. Suben, escalan, cámaras de video, los testigos mudos, pues captaron cómo actúan los pillos, cómo lo hacen. No importa que existan rejas, no importa las alarmas, ellos lo saben todo. Ni las cámaras, nada. Nadie nos tienen realmente impactados, nos tienen con dolor del alma porque no nos dejan vivir con tranquilidad. Ejemplo, mírenlo por favor. Cotocoyao, norte de Quito. El desconocido merodea por la zona, ve por las zendijas, al darse cuenta que nadie lo mira excepto la cámara de seguridad. Astutamente sube por las rejas, está encapuchado, arrastra una llanta de vehículo y con dificultad la lanza a la vía pública para proceder a llevársela. Nadie sintió nada y sigue escalando por la casa de al lado. Otra grabación en ese mismo sector muestra a otros delincuentes que pasan revista a las viviendas. Logran abrir una puerta y como dueños de casa ingresaron despacio para que nadie se dé cuenta. Miran por las ventanas, abrieron uno de los accesos. Desde otro ángulo, la cámara los capta en la terraza. Recorrieron absolutamente toda la vivienda. Quienes viven por la zona dicen que esta clase de robos son cada vez más frecuentes. A cuatro casas en esta cuadra a la madrugada de ayer y hoy en la madrugada también ha habido un robo aquí. Uno de los afectados explica cómo estarían operando los delincuentes. Y conciencialmente ahora que se metieron esta última noche, dejaron marcando también las paredes. Entonces creo que hay que alertar a la ciudadanía que si ve esas manchas que son de color café, como con fanguito, que hay que sacarlas porque de esa manera los ladrones marcan las casas. Por su parte, la policía hace referencia a estos casos, pese a la seguridad que brindan por la zona. No tenemos, lamentablemente, una institución que nos ayude a controlar la mendicidad y los habitantes de calle que tenemos acá en el sector. Eso es lo que nos está generando la problemática que actualmente tenemos. En ese circuito, dos unidades de policía comunitaria se habilitarán en los próximos días para mejorar la seguridad. Informó Marilyn Jaramillo. Y otros videos de seguridad captaron cómo delincuentes sin herramientas, más que sus propias manos roban la señal ética de la avenida Morán Valverde en el sector de Chillo Gallo, al sur de Quito. Indignados, los moradores denuncian que la creciente ola delictiva los tiene acorralados por todos los frentes. 12 de la noche, sector de Chillo Gallo, sur de Quito. La zona está completamente desolada. No hay testigos ni quien impida que antisociales hagan de las suyas. Mire usted cómo estos dos sujetos sin herramienta alguna, nada más con sus manos y aplicando un poco de fuerza, se abalanzan contra este poste metálico que sostiene señal ética de tránsito e intentan desprenderlo del suelo. Por unos momentos se detienen, al parecer alguien viene, pero luego prosiguen. Un robo que ya se está haciendo común en la ciudad. Los chamberos, los que reciclan, se están llevando los sifones, los rotulación que el municipio mismo pone. Que ya la ciudadanía está cansada y nos quita el respeto a las cosas de la propiedad privada y ya no hay, ¿no? El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, el único testigo silencioso. En las imágenes se observa que al parecer ya venían haciendo un buen trabajo previo, y es que llevan algunas señaléticas. Están preocupados porque ya la gente no tiene miedo sabiendo que hay cámaras, hay todo. Ya no tienen miedo y se meten a sacar cosas, por ejemplo, ayer se llevaron una retulación que es del municipal. Y eso es grave porque se necesita por la ciudadanía. Indignados, los moradores dicen que es una muestra más de cómo los delincuentes van desmantelando el barrio, pues diariamente soportan robos y asaltos a personas, domicilios y negocios. Robos, se lleva la mercadería de los locales y uno no puede hacer nada, porque le amenazan y todo eso. Se suben a los buses, arranchan los teléfonos y la gente ya no tenemos seguridad. La clientela se ha ido por el temor, el temor a ser asaltado. No desconocen el trabajo de la policía, sin embargo dicen que el personal no abastece una zona tan extensa. Se ha hecho la solicitud, hemos hablado con la zona quitumbe, se está yendo un buen respaldo de las policías en el día. En la noche sí es complicado, se queda medio abandonado el sector. Por ello y más, claman por auxilio a las autoridades competentes. Vengan por favor a ayudarnos en estos sectores que estamos así en esta inseguridad. Más vigilancia, pedimos más constancia de la policía para que esté haciendo sus rondas. En Quito informó Adriana Rojas. En el sector de San Roque, sujetos armados atacaron a varias personas que participaban en una fiesta. Estaban de fiesta. Este hecho dejó tres personas heridas. Uno de ellos está de gravedad. Este ataque fue perpetrado con... El pasaje rumiñaui en la pared de un cerramiento permanece en las huellas de los proyectiles de fusil. Los habitantes del sector prefieren no comentar lo que saben. Al parecer existe miedo. Un cuidador de vehículos relató que cerca de las cuatro de la mañana escuchó varios disparos que asustó a los madrugadores. Rápido fue esa cosa. Como ráfagas. Sí, eso sí. ¿Se asustó? Y no va a asustar mi papá y la bala que tenía por acá. La policía indicó que los heridos participaban en una fiesta en una casa ubicada en la intersección de las calles Loja y Rumiñahui, sector de San Roque. Los dos carros en los que andaban impedían el paso, salieron a mover los vehículos y fueron sorprendidos por sujetos armados. Estamos trabajando con las unidades investigativas para ver el modus operandi y también las causas del hecho. Al parecer los amigos de 49, 35 y 28 años de edad, oriundos de Manaví, eran vigilados de cerca por los pistoleros o tenían un informante que les pasaba el dato de cómo se movían. A la mínima oportunidad les sorprendieron a bala. Los proyectiles de fusil alcanzaron a tres. Uno de ellos permanece en estado crítico. No fue un enfrentamiento. Estábamos trabajando en el tema de identificar a las personas causantes de esta balacera. Uno de los heridos cuenta con antecedentes. De ahí la hipótesis que intentaron arreglar alguna rencilla pendiente. Tampoco está descartado que se trató de un problema entre bandas criminales. Saben que los heridos no frecuentaban la zona. Presumimos que ya es una situación interpersonal en que les tenían conocimientos tal vez de que ellos pertenecían a alguna banda o estaban integrando a alguna organización delictiva porque uno de ellos presenta dos detenciones por microtráfico y una por asalto y robo. A lo sucedido la policía lo catalogó como un hecho aislado, un ataque con armas largas. No se ha registrado en la zona de San Roque. Sería la primera vez. En Quito informó Iván Casamen. La violencia nos gana. Ese es el problema que tenemos. La violencia no es que sea la primera vez hecho aislados. La violencia nos gana. Vamos al mercado de San Roque. Ahí está Adriana Rojas. Nos tiene informe de los operativos justamente que se realizan a esta hora de control en ese sector. Adriana, buenos días. Adelante. Roberto, amigos en casa, muy buenos días. Así es, un gran despliegue ha implementado la Policía Nacional. Aquí en el sector de San Roque, en los túneles, en el mercado San Roque, están distribuidos todo el personal de la policía en puntos estratégicos. Además, se está haciendo un operativo antidelincuencial, control de motocicletas. Es un gran trabajo que se está realizando en este punto. Recordemos que ha sido un pedido de los vecinos. En este lugar es precisamente donde, lamentablemente, se ve cotidianamente cómo se rompen los cristales con los llamados bujiazos. Se extraen los celulares, las maletas, todas las pertenencias que los ciudadanos llevan en sus autos. Sobre todo a esta hora, como vemos, existe un poquito de tráfico. Y es precisamente estas condiciones las que aprovechan los delincuentes. Vamos a hablar precisamente con el Teniente Coronel Cristian Probaño. Es el jefe del circuito, Manuela Sáenz, para que nos cuente un poquito más de detalles acerca de este trabajo que se está realizando. Buenos días. Buenos días. Soy el Teniente Coronel Cristian Probaño, jefe del distrito Manuela Sáenz, subrogante. Como podemos observar, nos encontramos realizando operativos, presencia policial, para brindarle a la ciudadanía mayor seguridad. Sobre todo, nos encontramos haciendo operativos aquí en el sector de San Roque, a motocicletas, en especial los que vienen acompañados o que circulan en este tipo de vehículos, dos personas. Hacemos el control a las personas, el registro y de igual forma se verifica documentos para veces que se encuentre todo en regla estas motocicletas. ¿Qué resultados han tenido hasta el momento del operativo? Bueno, como resultados tenemos hasta el momento 40 motocicletas revisadas, 45 personas que se han ingresado los datos en nuestro CIMNE, que es el sistema integral de la Policía Nacional para verificar si es que existe algún tipo de antecedente. Y como podemos observar, pues hasta el momento no tenemos algún otro tipo de resultado, pero nos encontramos con este tipo de registros para poder tratar de despojar de algún tipo de evidencia, objeto, corto o pulsante, en el caso de que los motocicletas transporten este tipo de evidencias. Este punto es bastante sensible en el tema de la delincuencia, del llamado bujiazo hacia los conductores. Estos operativos se van a desarrollar aleatoriamente, cotidianamente. ¿Cómo se va a trabajar sobre todo aquí? Sí, es un punto, llamémosle, estratégico para la delincuencia, ya que existen muchos negocios. La gente desde muy tempranas horas sale a abrir estos negocios, a avanzar hasta otros puntos de la ciudad. Y por eso es lo que la delincuencia aprovecha para este llamado bujiazo, romper los parabrisas de los automotores y poder sustraer lo que existe al interior. Por eso es lo que nosotros nos encontramos realizando este tipo de operativos todos los días en diferentes puntos del distrito. Nos encontramos desde las cinco de la mañana porque la gente sale a tempranas horas para poder dirigirse a sus diferentes trabajos. En la noche es muy importante también que se realice este trabajo. Los vecinos ya les vemos desde los carros, de una forma, aplaudiendo el trabajo que se hace. Así es. Entonces, como le manifesté, nos encontramos desde la mañana al mediodía, en horas de la noche, que de igual forma retornan la ciudadanía hasta sus domicilios. Se llaman las horas picos. Y como podemos ver, la ciudadanía también aplaude el trabajo que viene haciendo la Policía Nacional. Y ese es un trabajo en conjunto, ciudadanía y Policía Nacional. Muchísimas gracias, Teniente Coronel, por esta importante información. Es la labor que se realiza, un clamor que ha sido por parte de los vecinos que transitan diariamente por este sector y que es bastante conflictivo. Hay muchos videos de cámaras de seguridad que han captado la forma de operar de los delincuentes en este punto. Y afortunadamente, en el transcurso de esta mañana, no se ha registrado, no se ha reportado ningún tipo de robo o asalto en este lugar. Así que esperemos, Robert, que este trabajo se siga manteniendo, como lo dijo el Teniente Coronel, en la mañana, en la tarde y en la noche, para brindarle mayor seguridad a la ciudadanía. Es el reporte desde aquí, desde el sector de San Roque. Gracias, Adri. La verdad es que ahí es el sector permanente, permanente. Todos los días, a toda hora, los vivos, los delincuentes, ahí están operando y a los autos roban de una manera descarada. Y aparte de eso, hemos visto que la violencia también se está apoderando de ese sector. Duro trabajo para la policía, pero hay que dar tranquilidad a la ciudadanía. Con la gente, con la gente, con ellos, estamos justamente luchando para que tengamos mejores días. Y tenemos más noticias. En la zona de la cooperativa Luchador Eloy Alfaro, se reaperturó una unidad de policía comunitaria. En dicha infraestructura estarán al servicio de la comunidad 21 uniformados. El pedido de la comunidad Luchador Eloy Alfaro por tener presencia policial permanente en el barrio, finalmente es un hecho. Yo he escuchado más de unos dos, tres años atrás, pero se ha hecho realidad. La reapertura de esta UPC, explicaron funcionarios del municipio capitalino, fue un trabajo conjunto con la autoridad nacional, local y la propia gente. Tiene que entenderse que es un plan estratégico de lo que estamos hablando. Hay una recuperación del espacio público, pero también son acciones de carácter preventivo, formación de la comunidad. Según indicaron, de manera progresiva se tiene trazado un plan inicial para recuperar varias UPC. Realmente esto es un ejercicio en que todos estamos haciendo aquí en conjunto. Básicamente esto es un trabajo necesariamente entre la Secretaría, la Administración y todo el municipio en conjunto con la policía. En lo particular en la unidad de policía comunitaria Coyaloma, los uniformados pasarán las 24 horas del día activos. Esto se hizo posible en menos de 15 días a través de una minga comunitaria. Van a estar aquí 21 policías en turnos permanentes. Las autoridades aspiran que con las actividades preventivas, la paz ciudadana pueda ser una constante en la capital de la república. Informó Javier Rosero. Hay hora de esta hora en la ciudad de Quito, gracias a usted por desayunar con nosotros. Males de Quito, tuberías rotas, parques mal atendidos, vecinos que botan la basura, pero sobre todo vías que realmente son un dolor de cabeza. Hay huecos, autoridades de supras públicas terribles a lo largo y ancho de la ciudad. Uno de ellos, el obrero independiente. Ahí los vecinos denuncian mal estado de las vías. Priscila Cadena está en ese punto. Si eso llamamos vía, algún día habrá sido vía. Priscila contigo, buenos días y adelante. Gracias Robert amigos, buenos días. Es muy preocupante la situación acá en el barrio Obrero Independiente. Estamos en el sur de la ciudad y es que son vías olvidadas, vías que han permanecido en malas condiciones desde hace más de 30 años y también trabajos inconclusos. Miren ustedes, del asfalto llegó hasta aquí y de aquí para la parte de arriba, pues como vemos, ahí están las piedras. Esto es común acá en este sector, mi señora, muy buenos días. Y ustedes pues obviamente han insistido a las autoridades en varias ocasiones, oficios que ya ustedes ya han perdido la cuenta de cuántos han hecho. Buenos días, primeramente les agradecemos por atender a nuestro llamado. Si realmente nosotros estamos cansados de que nadie nos haga caso. Mire cómo están las calles todas llenas de huecos, cuando llueve baja todas las piedras, baja la tierra al fondo. Las calles, no tenemos obras y estamos a menos de cinco minutos del centro histórico. Nosotros también pagamos predio. Entonces, nos parece que nosotros también merecemos tener una vida digna, calles arregladas y no hay quien nos oye. Hemos pedido, hemos ido al municipio y no nos escuchan. No nos ayudan arreglándonos las calles. Mi vecino, ustedes me dicen que han insistido en varias ocasiones, incluso también se han registrado accidentes. Es que vemos que las vías tampoco cuentan con señalética ni vertical ni horizontal. Sí, usted ve cómo bajan los carros. Aquí los carros bajan, hay muchos carros que bajan al puente 1. De aquí bajan al Valle de los Chillos y bajan a toda velocidad. Aquí hay que tener mucho cuidado porque bajan y suben, pero a toda velocidad. No hay una señal en ninguna parte. No hay un disco par en ninguna parte. Entonces, estamos realmente olvidados. Necesitamos que nos escuchen, que nos, que hagan, que trabajen por nosotros también. Porque nosotros también somos parte de Quito. Nosotros también pagamos el predio. Nosotros también les damos el voto al señor alcalde. Señor alcalde, por favor. También somos parte de Quito. Por nosotros también entran al municipio. Y no hay quien nos haga trabajos. Así es, mi señora. Por esta vía incluso bajan los vehículos, caminan los peatones. Vemos incluso que está creciendo allá la hierba. Los vecinos en algo han hecho las mingas, los mantenimientos. Pero no es suficiente. Mi vecino, muy buenos días. Incluso hasta roban medidores por el sector. Buenos días. Gracias, señorita, por venir a atender al pedido de lo que le han llamado. Realmente aquí siempre hemos vivido olvidados desde aquí. Aquí en el barrio nunca ha habido, al menos en esta calle, así de Consuelo Benavides, olvidada para toda la vida. A mí, por ejemplo, me robaron los tres medidores de ahí. Yo cuando me levanté a ver si había agua, ya no hubo. Pero no supimos qué era. De ahí tuvimos que ir a hacer las gestiones allá en la mañana de Jesús. Vinieron y volvieron a poner los medidores. Aparte de eso, hubo un accidente aquí en la esquina donde se ve los medidores que están, que bien peligroso, casi se llevaron los medidores. Ahí hay las huellas en la casa, los tubos, todo eso, que se quedó colgada una volqueta aquí. Y fue del municipio mismo la volqueta esa. Una volqueta se impactó, vecino, contra este predio. Así es. Se impactó ahí y quedó colgada la volqueta allá adentro. Ahí vinieron. Y eso tiene conocimiento el municipio porque era volqueta el municipio. Ellos hicieron las gestiones todo eso. Ese día sacaron, entonces, de las doce de la noche, y llevaron la volqueta. Así que eso pedimos nosotros propiamente que tomen atención, en verdad, en esta vía. En el barrio mismo, porque no vamos a hacer solamente por una calle. Sino que tomen en el barrio porque nunca tenemos 100. Aquí, por ejemplo, este lote de terreno, antes habían hacer cerramiento en el municipio, todo eso. Pero ahora no. Aquí vienen carros, botan la basura, incluso botan la basura. Todo eso, y aquí la vecina, ella gastando, ha hecho limpiar todo eso. Ahora se ve algo que está. Pero de ahí esto es tremendo. Gracias, mi vecino. Bueno, aparte del mal estado de las vías, también tienen el problema con los predios que, obviamente, pues están abandonados. Esto genera también la acumulación de basura. Es un barrio que tiene más de 50 años, dicen nuestros vecinos. Y la mayor parte de los accesos, precisamente, se encuentran en estas condiciones. Huecos profundos, trabajos inconclusos y bastante trabajo para la empresa de obras públicas. Este es el informe, Robert, desde el sur de Quito. Las cocinas de nuestros vecinos. Trabajo para toda la autoridad, Priscila, Cadena, gracias. Con la gente, con los vecinos, con los moradores, que piden trabajo, que les den dignidad a la vía. La vía está en muy malas condiciones. Para ustedes, ese trabajo rápido que se debería hacer en favor de mejores días a muchos sectores de la ciudad. Más fugas de agua en el sector de Santa Prisca. Los moradores denuncian que una fuga de agua no ha sido reparada hace más de dos meses. El desperdicio y los baches en la calle Juan Salinas son parte de los inconvenientes. Cada vez son más frecuentes las fugas de agua en la ciudad. Esta vez acudimos al llamado de los vecinos del sector de Santa Prisca. El líquido a evitarse desperdicia desde hace dos meses. Sí, bastante tiempo es. En primer lugar, por lo molestoso que es ahí el pozo de agua. Se hace el pozo porque no desfoga. El colapso de agua y creo que es un poco complicado porque esta zona por lo general es muy transitada. Hay personas que por lo general al mediodía que es la hora de almuerzo. El agua está emposada en la calle Juan Salinas. Los vecinos preocupados por esta situación han realizado algunas solicitudes para la reparación sin ninguna respuesta positiva. Los peatones escapan de mojarse, mientras que los conductores tratan de esquivar los huecos que se han formado en el asfalto. Y a veces cuando los transeúntes están caminando por ahí, pasa un carro velozmente, fuchi, les baña. Pasan los vehículos y es muy complicado porque el agua obviamente salpica y es muy complicado estar en una situación así. Son varios problemas en este sector de la ciudad y es que el malestar es generalizado porque cada día se pierden litros de agua y esto perjudica a los negocios. Se preocupan por cosas que no tienen importancia más que por esto. Hay fuga de agua y el agua hay que cuidar. Los moradores y comerciantes esperan buenas noticias después de tantos inconvenientes generados por la rotura de una tubería. Informó Priscila Cadena. Las plegarias son para los que tienen que dar el operativo a través de los departamentos de comunicación que seguramente lo están viendo. Hemos encendido nuestra velita, velita de la esperanza, vela verde para los que no les atienden y que por favor solucionen la entrada al centro histórico. Debería estar bien cuidada, calles en buen estado. No, la vista es huecos, producto de la ruptura y ahí se puede quedar largo tiempo. Realmente la empresa agua potable tiene que hacerse una reingeniería total en el aspecto de servicio. O algo sucede o hay poco personal o no hay para repuestos. ¿Qué será? No sé, el municipio tendrá que ajustar las tuercas, entendemos. Es un municipio nuevo el que tenemos ahora, pero este tipo de cosas es recurrente. Así que hay que ajustar a las personas que deben ser ajustadas para que sea atendido, en este caso, este sector de la ciudad. Y los moradores de Santa Rosa y Chillo Gallo, en el sur de Quito, pues agradecen, como puede ser de otra manera, que les hayan reparado por fin una fuga de agua que durante meses, meses y meses generó molestias en la calle S32G. La intervención llegó, evidentemente, con el poder de la vela. La vela hizo el milagro y este noticiero de la gente, el primer noticiero de la comunidad. Veamos. Luego de más de un mes que el agua se desperdiciaba día y noche, debido a una fuga de agua que apareció sobre la calle S32G y pasaje OE12G, por fin la reparación llegó. Así lo comentan más tranquilos los vecinos de Santa Rosa de Chillo Gallo, al sur de Quito. Está mucho mejor. Si era terrible eso, pues ya gracias a Dios se pudo, pudieron hacer el trabajo. Agradecer a ustedes que de todas maneras están pendientes de los barrios, pues que son prácticamente no hacen, no toman en cuenta. Recordemos que acudimos al llamado desesperado de los vecinos para evidenciar el problema. Con lo que el agua sale, entonces viene a debilitar el esfalto y con todo lo que andan los buses, las bolquetas, pues por eso que se viene a dañar totalmente la calle. Se desgasto y después se quejan que el agua uno no ahorra, no ahorra, pero en realidad no ven ellos mismos las cosas, la situación. Y es que a pesar de sus constantes solicitudes de intervención, no eran atendidos. Ojalá den oído a lo que le digo yo, porque los diálogos de la calle de aquí le dicen, pero no, no viene. Un llamado de atención ya que en realidad sí se está, aparte de eso se daña el pavimento. Es terrible, incluso hasta para los peatones es difícil. A veces los carros por hacerse un lado, pues a veces puede pasar hasta un accidente. Afortunadamente, tras reportar el daño a través de nuestro noticiero, la respuesta fue inmediata. Rápido. Al siguiente día que aquí se habló y enseguida vinieron. Bien que vienen ustedes, porque en realidad cuando uno se llama no hacen caso. Pero el hecho que ya pasaron la televisión, pues que estaba eso un desastre y ya vinieron al siguiente día, pues es el mejor trabajo que ustedes igual pueden hacer. Sin embargo, aún queda por reponer el asfalto, pues quedó un gran bache. El asfalto totalmente falta. Ahora cuándo vendrá, no sé. Se levanta un polvo terrible, pero ojalá ya vengan a repavimentar. En Quito informó Adriana Rojas. Y la reubicación del camal metropolitano al sur de Quito es una posibilidad factible. Sin embargo, para que ello se pueda ejecutar, explican los expertos, es necesario los cambios estén acordes al momento actual. Sin duda, uno de los mayores retos para un nuevo camal metropolitano está más allá de los anuncios. Lo importante y lo adecuado sería también establecer estudios, expostos sobre los posibles impactos ambientales que esta actividad ocasiona. Esto tiene relación directa con lo que sucede hoy en el actual camal. Tenemos problemas con los dolores, con la insalubridad, la sangre no es bien tratada, estos son unos dolores fatales, los moscos. Es decir, lo que se buscaría es que esa constante no se vuelva a repetir y que para cuando pase un par de décadas no se tenga que volver a hablar de otra reubicación. Hay que tomar en cuenta que tiene más de 30 años, es decir, ya las empresas de rastro son nuevas, hay nuevas maneras de faenamiento, mucho más ágiles, de menor espacio, con mejor tecnología. Entonces yo creería que si es que esto se logra tendría que ser algo de punta, porque esto es un servicio. Tomadas en cuenta estas variables explican que es necesario y urgente el cambio del sitio del camal metropolitano, por lo que esperan que el anuncio de semanas atrás del alcalde no se quede en el olvido. No descarto que estos años conversemos sobre un nuevo camal en Quito. Luego de los análisis respectivos dicen, solo queda esperar la voluntad política que implica además de buenas intenciones, una serie de cambios de alto costo, mismos que deberán ser muy bien presupuestados para llevar adelante un proyecto de ese nivel. Informó Javier Rosero. La ordenanza verde-azul que tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad y la protección de quebradas se debatió en el Consejo Metropolitano de Quito. Esta normativa nace de una sentencia de la Corte Constitucional y el plazo para su aprobación es de máximo el 5 de julio. La ordenanza verde-azul nace de una sentencia de la Corte Constitucional y marca un precedente sobre las acciones que debe adoptar el municipio de Quito para proteger las quebradas que son parte del patrimonio natural, los ríos y en general la conservación de la biodiversidad. La sentencia básicamente nos establece que hay formas de reparación, de remediación del río Monjas. El escrito tiene 182 quebradas y son las que tenemos que trabajar y que tenemos que cuidar. El dictamen establece que en el marco normativo se restauren y sean tratadas de forma integral la cuenca del río Monjas y otras cuencas semejantes. Recordemos que en Carapungo cerca de 90 viviendas son afectadas por la erosión de la quebrada Carretas afluente del río Monjas y fueron los propios ciudadanos los que presentaron la demanda en la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional se pronunció y responsabilizó al municipio del desastre que pasa en las quebradas y de lo que sucede en el río Monjas. Se trata de tener una ordenanza que sea una herramienta válida para la ciudad. Tras cerca de cumplirse un año de la sentencia el próximo 5 de julio, con el tiempo en contra el Consejo Metropolitano debatió la ordenanza. Los ediles presentaron algunas observaciones y críticas. Reconocer si la unidad de subcuencas hidrográficas está creada, cuál va a ser el presupuesto. Conceptos que han sido tomados, señor alcalde, de distintos documentos de carácter técnico. Es porque incluso hay definiciones tomadas de Wikipedia. Que se haga mención al origen de la terminología. La reducción del riesgo de desastres, la creación de una unidad de quebradas y subcuencas hidrográficas, también son parte del proyecto que tiene 91 artículos. Pero no podemos ser tampoco irresponsables y aprobar algo que todavía tiene errores. O sea que puede ser todavía corregido, perfectible. Entonces es en realidad un compromiso con la ciudad. El documento pasó nuevamente a la Comisión de Ambiente y el segundo y último debate será la próxima semana. Informó Priscila Cadena. 8 horas con 42 minutos. Gracias por su sintonía. Un nuevo caso de maltrato animal se registró al sur de Quito. Un hombre entre risas metió a dos perros, entre ellos un cachorro a un tanque de agua. El hecho fue presenciado por dos personas más. Es la ferroviaria al sur de Quito y es el agresor de los pequeños animales. Dos perros que fueron cruelmente maltratados. Sonriente frente a dos personas más. En un tanque lleno de agua lanza a un perro. La mascota se resiste pero no puede defenderse. Hay un cachorro asustado al que también introdujeron al tanque de agua. Y en medio de risas, el tutor de los animales lo vuelve a ingresar en reiteradas ocasiones. La grabación se viralizó a través de las redes sociales. Quien hizo la filmación, un vecino del frente. Tras la denuncia, llegó la unidad de bienestar animal y rescató a las mascotas. Fueron víctimas dos animalitos de compañía. Un can macho similar a Pitbull de más o menos unos tres años de edad. Y un cachorro. Que estaba bajo tendencia de esta persona que, como se pudo ver en el video, estaba infringiéndole sufrimiento mediante la intención, no sé si de ahogar. De aquella vivienda se retiraron a los canes que no estaban en óptimas condiciones. No tenían los certificados de vacunación y no serán devueltos. Fueron evaluados tanto clínicamente como van a entrar a un proceso de rehabilitación a través de la especialista en comportamiento animal para que después de que se siga con el procedimiento administrativo sancionador correspondiente puedan entrar a un proceso de adopción. Andrés Tufiño, de la unidad de bienestar animal, explica que por delante hay un proceso que se establece de acuerdo al código orgánico administrativo. Se deberá realizar un monitoreo y se determinarán posibles multas al propietario de los perros. O sea, podríamos estar pensando que el ente ejecutor de la agencia metropolitana de control podría estar imponiendo una sanción de tipo económica de cerca de seis mil dólares, más o menos. En lo que va del año, la unidad de bienestar animal en la capital ha recibido unas mil denuncias, el 60% de ellas por maltrato animal, informó Marilín Jaramillo. Humanidad, ¿qué será? Desconocimiento, risas, ¿qué será? ¿Qué pasará por la cabeza de este ciudadano que cree que lo más divertido es ahogar a dos seres vivientes? Tal vez ignorancia, ¿qué será? ¿No nos duele? ¿Nos creemos los hacedores o los más divertidos frente al sufrimiento de otros? ¿Qué sociedad nos hemos ido convirtiendo de a poco, no? En configurar este tipo de actos como algo de diversión. Menos mal llegó la autoridad a poner orden. En otros casos ni siquiera se sabe. El maltrato, el maltrato que usted infringe a seres que no pueden defenderse. Si usted trata de esa manera a este tipo de animales, a nuestros congéneres de este mundo del reino animal, ¿cómo será que le trata a su familia? A su esposa, a su enamorada, a su hija, a su familia. Tome en cuenta que los actos que usted realiza, y hablo directamente a este ciudadano, a la vuelta de la esquina se lo realiza el triple a usted mismo. Seamos consecuentes con una sociedad y autoridades. Ulten pues, si hay una ley, utilícenle. No investiguen tanto, caigan con lo que tienen que caer, el peso de la ley. Cambiamos de tema. La especulación se ha convertido a lo largo de la historia en uno de los problemas más graves y recurrentes en Ecuador. Analistas señalan que en nuestro país no tiene capacidad de regular los precios a la baja. Y una vez que suben, jamás vuelven a su precio habitual. ¿A qué se debe este fenómeno? Enseguida se lo contamos. Históricamente, Ecuador se ha enfrentado a continuos procesos de especulación. Un par de días de lluvia o una ligera paralización de vías son razón suficiente para elevar los precios de ciertos productos. Ahora, en esta situación de la lluvia, ahora sí estamos dándonos cuenta de que las cosas que vienen de aquí, de la costa, sí han subido. El arroz se disparó a un precio de 15 dólares de la roba. A pesar de rechazar este tipo de prácticas, la ciudadanía asegura que no le sorprende el incremento de costos. Lo que sí le sorprendería, indican, es que estos bajen. Y las ventas están bajas. Pues como ya suben los precios, ya se quedan con esos precios y ya no bajan. Entonces, eso, ya ahorita no hay ni clientes. Realmente yo noto que cuando suben cosas así como los granos, y esas cosas suben y no raramente vuelven a bajar. Analistas aseguran que la causa fundamental de esta problemática es que el mercado ecuatoriano no tiene la capacidad de autorregularse. Esta especulación que existe alrededor de quitar los subsidios al combustible, crea una fijación de precios que a largo plazo no baja. O sea, no es que de aquí el aceite, ya en año y medio, dos años, que está más estable todo, no, ya se quedó un precio fijado, variaron centavos abajo, centavos arriba, pero se va a quedar ahí. La incapacidad de las autoridades para monitorear este tipo de procesos especulativos son la causa fundamental del establecimiento arbitrario de nuevos costos. Que vayan, ahí vean los mercados, las bodegas, porque a veces tienen embodegado bastante, tanto el arroz, azúcar también subió. Pero ellos, como dicen, se suben, igualan los precios. Informó Álvaro Terán. Cada 28 de junio se conmemora el Día de la Diversidad Sexual. Para recordar, la lucha por una sociedad y Estado que respete y promueva los derechos de igualdad y dignidad. En el marco de esta fecha, les presentamos datos que evidencian que la comunidad LGBTIQ+, sigue enfrentando situaciones y discriminaciones y violencia. En las calles, en los hogares y hasta en las universidades, la población LGBTIQ+, sigue siendo víctima de discriminación y violencia. Salí a comprar, me acuerdo que mi almuerzo con mi pareja, estábamos solo cogidas de la mano. Y vino una persona de la nada y empezó como a tocarse, a decir como, ah, yo les cambio, lo les diana. Entonces, yo obviamente me enojé, así le dije, como loco, ¿qué te pasa? Y esta persona lo que hizo es conseguir una botella que estaba en el suelo y romperla en un poste y empezarnos a seguir. Un estudio evidencia que cuatro de cada diez estudiantes universitarios autoidentificados como parte de la comunidad LGBTIQ+, vivieron algún tipo de violencia por parte de su par, profesor o personal administrativo al menos 15 veces al año. Tienen que definitivamente también cambiar la forma en la cual están trabajando en este proceso educativo, porque tiene que ser una educación integral, asegurar espacios que sean, no solo que tengan las posibilidades de tener seguridad, sino también que tengan la posibilidad y la garantía de los derechos en plena libertad, más allá de cualquier identidad. La población LGBTIQ+, también tiene requerimientos específicos en el espacio académico que permitan su inclusión y un desarrollo pleno e igualitario. Los datos que evidencian las realidades, vulneraciones y necesidades de la población LGBTIQ+, en Ecuador, son pocos. Ni siquiera el INEC cuenta con datos a escala nacional respecto a esta población. Sin embargo, la ausencia de estadísticas no impide un ejercicio diario de tolerancia y respeto por parte de la sociedad en general. Informó Andrea Navarrete. Cambiamos de tema, durante este 27 y 28 de junio, Ecuador es la sede de la edición 68 de la Comisión Regional de las Américas de la Organización Mundial del Turismo. En el evento inaugural, el presidente de la República, Guillermo Lazo, destacó varias de las políticas impulsadas en favor de este sector. La tercera fuente de ingresos no petroleros para el Ecuador es el turismo. Así lo indican los datos que desde el gobierno nacional se desprenden. De ahí que la edición 68 de la Comisión Regional de las Américas de la Organización Mundial del Turismo, desarrollada en el país, es de importancia para el impulso de este sector. Para nosotros es un honor ser la sede del evento más importante del continente en el marco del turismo. Quito, al ser la sede de dicho evento, tiene un objetivo fundamental, mostrar la potencialidad de la región en el entorno turístico. Agradezco por su gran trabajo, Nilset, de su equipo, para tener hoy ese guía para presentar y en capitales grandes, como decimos, para traer más inversiones y para crear más puestos de trabajo, que es nuestro objetivo y prioridad número uno en el país. En la intervención del primer mandatario, Guillermo Lazo, además se destacó varias de las políticas públicas impulsadas por el gobierno nacional, en beneficio del sector turístico. Redujimos el IVA del 12 al 8% durante los feriados para estimular el consumo de turistas locales e internacionales y eliminamos el IVA en acomodación hotelera para los extranjeros que nos visitan. Este evento, que reúne a los principales líderes del turismo, es considerado como un espacio propicio para fomentar diálogos e intercambios de experiencias relacionados a productos y destinos turísticos innovadores, informó Javier Rosero. El gobierno anunció la interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú a 500 mil voltios. Estaría lista para el año 2027, lo que dejaría la administración actual es el financiamiento. Así que veamos. Energía trabaja en el proyecto de una superautopista eléctrica que permite el intercambio de energía entre Ecuador y Perú. Conecta nuestra central Coca-Cola Sinclair, la más grande del país, a través de la subestación San Rafael y conectará con la subestación Pasaje en la provincia del Oro y la correspondiente línea de transmisión hasta la frontera con la República del Perú. Estamos hablando de una autopista de casi 800 kilómetros de longitud a 500 mil voltios. Esto es extra alta tensión. Con esta iniciativa, lo que se busca es que ambos países no sufran apagones y que quien necesita compra o venda energía. El proyecto tiene estudios y diseños definitivos, tiene licencia ambiental. El paso siguiente es concretar los contratos de financiamiento con el BID, con el Banco Europeo de Inversiones. La licitación está prevista iniciarse en febrero del año 2024, la adjudicación octubre del año 2024 y digamos la obra, subestaciones, líneas que se han explicado, deben estar operativas el primer semestre del año 2027. Es una obra que costará 289 millones de dólares, pero su ejecución quedará en manos de los nuevos gobiernos. Este es un proyecto que trasciende cualquier cambio de gobierno, así es que hemos decidido impulsarlo y estamos absolutamente seguros que cualquiera que gane la próxima elección lo mantendrá. Lo que dejará siendo la administración de Guillermo Lazo es tramitando el financiamiento que se requiera. Los nuevos presidentes, tanto del periodo 2023 y 2025, deberán encargarse de las contrataciones y la construcción, informó Valeria Navarro. Nueve en punto, en la mañana el Servicio de Rentas Internas, el SRI, detectó supuestos riesgos tributarios de midómenos presidenciales. Estos deberán aclarar esta situación a través de comparecencias. Es la primera vez acá en el país que se efectúa este tipo de análisis a los candidatos. Es una historia que se dio en los Estados Unidos, pero no se descarta traspasó fronteras para llegar a nuestro país. El candidato Donald Trump le decían, muestre sus declaraciones de impuestos, díganos cuánto pagó. Y él siempre se negó. Finalmente la justicia norteamericana le dijo, usted tiene que revelar sus declaraciones. Y cuando se reveló, fue un escándalo mundial, porque un multimillonario como Donald Trump pagaba menos que lo que ganaba una secretaria o alguien de mensajería en una compañera de Estados Unidos. Con esa experiencia, Napoleón Santamaría, experto en tributación, hace referencia al examen especial que inició el Servicio de Rentas Internas de SRI, a los ocho binomios presidenciables, donde se develó al menos cinco tipos de riesgos tributarios. Cuando se ve las declaraciones de impuestos de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, se encuentra que algunos no presentan, que es lo peor, otros presentan en cero, y otros presentan y pagan, pero con un comportamiento inusual. El siguiente paso es que ya la Administración Tributaria entra a revisar si lo presentado, cuando se presentó, porque hay candidatos que, insisto, no presentaron, lo hizo bien. Es decir, si es estacionario su pago de impuestos, si es lógico respecto a su nivel de vida, si se equipara para justificar su patrimonio. Para evitar una posible infracción legal, el SRI prefiere no hacer públicos los nombres de los supuestos infractores, quienes, como parte de una segunda fase, deberán comparecer ante el organismo de control tributario. Y el SRI contesta, vea, he visto sus declaraciones de impuesto a la renta que determinan su utilidad, y en base a su utilidad se justifica que usted tenga todo esto. O, en base a su utilidad y su pago de impuestos, no se justifica. Y si no se justifica, inmediatamente el SRI emite la glosa para que se pague el impuesto, sin perjuicio de que, si el SRI considera que hay defraudación tributaria, hay dolo, hay la intención de no pagar, inmediatamente mande a la Fiscalía el inicio de un proceso penal por defraudación tributaria. Esa es la competencia de la misión tributaria. ¿Que se sanciona por cuántos años de pena privativa de la libertad? Hasta siete años de prisión, ¿no? Hechos sui generes que podría poner a algunos presidenciables entre la espada y la pared, informó Héctor Romero. Los presidenciables continúan con sus recorridos para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía. Tenemos un resumen a continuación de todas las actividades. Los candidatos a la presidencia nuevamente realizaron sus recorridos, que tienen como finalidad la aceptación y la acogida de los ciudadanos. Es así como Otto Sonnenholzner se reunió con varios de los comerciantes y representantes de la Asociación Unión y Progreso. En el centro de Quito, su enfoque es reactivar la economía de los mercados, pues para lograr cambios su estrategia de base es fortalecer la seguridad. Ustedes ven como el comercio está bastante bajo. Es una combinación de la inseguridad y la falta de oportunidades. Vamos a recuperar nuestra voz. Asimismo, la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, se presentó hoy en Daule para reunirse con los agricultores y todas las familias del pueblo, destacando sus más importantes puntos dentro del gobierno. Pero más allá de eso, la falta de salud, de empleo, de educación para nuestros hijos. Como parte de sus actividades, Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República, firmó este martes una carta de compromiso con los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Con ella se comprometió en crear un sistema para confrontar este mal y construir un Ecuador honesto. Y estas fueron las actividades realizadas por los candidatos, que se enfocan en cómo resolver los problemas que afectan a los ciudadanos el día a día. La Policía Nacional expresó su preocupación por resoluciones de la justicia que han dispuesto la reincorporación de 286 uniformados a sus filas. Los gendarmes fueron separados por una serie de actos indisciplinarios, un porcentaje mínimo por estar implicados en actos delictivos. La alta cúpula policial salió a expresar su desacuerdo con la resolución de algunos jueces y tribunales garantías penales que desde el 2020 a la fecha han dispuesto que 286 servidores policiales sean reintegrados a las filas de la institución. Sin duda habrá casos que se deberán hacer de estudio porque siempre nosotros respetamos el debido proceso y los derechos que tienen los policías, pero hay otros casos que sí generan conflictos. Para el comandante general, los jueces han proporcionado sentencias alejadas del marco de la justicia y de los reglamentos institucionales en los cuales no tienen competencia. La Policía Nacional hará las denuncias correspondientes contra los jueces que hagan o que sigan estas conductas en las cuales nosotros determinamos que claramente están tomando decisiones administrativas que no son de su competencia. Algunos jueces incluso ordenan que se reintegren altas sumas de dinero económicas, que se pague los saberes no recibidos. Mencionaron algunos casos, entre ellos el de cuatro policías procesados por el faltante de sustancias sujetas a fiscalización registrada en Napo y que por orden judicial deben ser reincorporados respetando los ascensos y el reintegro de altas sumas de dinero. Se han presentado las acciones correspondientes a través del Departamento de Defensa Institucional y esperamos tener un resultado adecuado. En el 2022, 255 uniformados han sido destituidos. En lo que vamos del 2023-97, entre las causas de la separación están ausencia ilegal, mala conducta, sentencia de tribunal de disciplina, violencia intrafamiliar, entre otras inconductas. De los 352 casos, un 10% por estar implicados o relacionados con bandas criminales. Sacar a malos elementos y que los malos elementos que ya están afuera no intenten regresar con argucias jurídicas y sobre todo usando algunos jueces que están en algunas jurisdicciones, algunos jueces de Esmeraldas, juez de Pueblo Viejo, algún juez de Guayas. En Quito informó Iván Casamen. En las últimas horas, a través de decretos ejecutivos, el presidente de la República, Guillermo Lazo, realizó cambios en cuatro gobernaciones del país. A esto se suma la salida de Julio José Prado, titular de la cartera de producción. El presidente de la República, Guillermo Lazo... Esta será una de las últimas apariciones de Julio José Prado en calidad de ministro de producción. Frente a las acciones que se emprenderán desde el gobierno por el fenómeno del niño, es que se trata de una nueva baja en el gabinete ministerial del presidente Lazo, pues el mismo Prado anunció a través de su cuenta de Twitter que dejará el cargo. Argumentó razones netamente familiares. El funcionario estuvo en ese puesto 26 meses, es decir, desde que inició el presente mandato, y cumplirá funciones hasta el 3 de julio. Aún se desconoce quién será su reemplazo. Entre los logros más importantes de su gestión está el acuerdo comercial con China y las conversaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero no se trató del único cambio. El primer mandatario designó además a nuevos gobernadores de las provincias, de Loja, Napo, Bolívar y Orellana. Informo, Marilyn Jaramillo. El gobierno nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social instalaron mesas de trabajo con la finalidad de buscar una salida al problema generado por la tenencia del edificio donde funciona este organismo. Un primer acercamiento entre el presidente Guillermo Lazo y Allen Berbera, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, podría poner fin al impasse suscitado en días pasados por el inmueble donde funciona el organismo en la ciudad de Quito. El régimen demanda su devolución porque pertenece al Banco Central del Ecuador. Se han llevado a cabo las mesas de trabajo con la presidencia de la República. La primera, respecto a la situación del edificio con inmobiliar, estamos esperando las respuestas debidas a través de los canales específicos. Lo primero que deberá salir a flote es del estado legal de la edificación. Y segundo, la posibilidad que nosotros solicitamos de la primera semana de encontrar un espacio físico de mejores características para atención ciudadana, lo que podemos contar con áreas para capacitación, para orientación jurídica. También se instalaron mesas técnicas con el Ministerio de Finanzas para determinar la situación presupuestaria del Consejo. Como lo hemos mencionado, es calamitosa, es extremadamente, ha sido despojada probablemente, de todos los presupuestos necesarios. Vera prefiere ser cauto en cuanto a cifras, hasta no tener las cuentas claras, lo que podría ser la próxima semana. Recuerda que en la gestión pública, yo no puedo coger dinero que tengo para algo, usarlo para otra cosa, se llama peculado. De antemano se demanda un millón setecientos mil dólares para los nuevos concursos de Defensor del Pueblo, Renovación Parcial del Tribunal Contencioso Electoral TC y de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA, informó Héctor Romero.